No conocen mi sentir democrático. Saben que la independencia de poderes es una de las causas por las que siempre he luchado. Sin embargo, independencia de poderes no quiere decir indiferencia de poderes. Ni el presidente, ni nadie debe politizar la justicia. Pero tampoco puede un jefe de Estado permanecer indiferente ante situaciones que propagan el miedo y la indignación en la colectividad. A toda la ciudadanía quiero decirle, jamás permitiré que el Ecuador se convierta en un Estado sitiado por bandas de narcotráfico, auxiliadas por jueces ya corruptos o ya cobardes, que en ningún caso, presidente Saquicela, deben seguir en funciones si no tienen la decencia o el coraje requerido para ejercer a cabalidad sus altísimas responsabilidades. Tengan la certeza que desde la función ejecutiva se adjudicará todos los recursos necesarios para apoyar a la función judicial en la lucha por la seguridad ciudadana. La fuerza de nuestras voluntades democráticas unidas en acción conjunta y coordinada prevalecerá siempre sobre el mal.